DJ Chichi Caminando, caminando para el campo yo me iré Si me he venido del pueblo al pueblo no volveré Si me he venido del pueblo al pueblo no volveré Pase hambre, pase el frío, pase la calamidad Pase hambre, pase el frío, pase la calamidad Si se ha ido el amor mío me quedo en mi soledad Si se ha ido el amor mío me quedo en mi soledad Lamento todo un pescado que su gran amor perdió Lamento de un campesino que su gran amor perdió Si me he venido del pueblo al pueblo no vuelvo yo Si me he venido del pueblo al pueblo no vuelvo yo ¿Qué va? En el campo yo me siento bien, ¿cómo no voy a sentirme si el campo es mi vida? En el campo yo me siento bien, allá yo tengo a mi vieja, mi vieja ferida. En el campo yo me siento bien, vámonos, 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 vámonos pa'l campo. En el campo yo me siento bien, agarro mi maleta, agarro mi mulata y me la llevo pa'l campo. Cheche, mi amor, te amo. Bueno, ahora, el chule, fuera. Cheche, mi amor, te amo. La, 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 la. ¡Ay, qué chévere! En el campo yo me siento bien, al campo. En el campo yo me siento bien, allá yo tengo a mi viejita, a la que quiero tanto. En el campo yo me siento bien, al campo yo me siento bien, al campo yo te quiero, te quiero, te quiero, te amo. En el campo yo me siento bien, al campo yo me siento bien. Ven, vamos al campo. En el campo yo me siento bien. Pero que bien, pero que bien, pero que bien, que bien me siento bien. En el campo yo me siento bien. En el campo yo me siento bien, al campo yo me siento bien. Ven, vamos al campo yo me siento bien. ¡Gracias!